Cuántas promesas vanas, cuántos deseos por la ventana Cuántos años vencidos, cuántos pasos sin ganas Monotonía, mala costumbre tatuada en el sofá Si el amor se acomoda, desaparece aquel compromiso que un día empezaste y no hay vuelta atrás Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril Ni siquiera los versos de la mañana, te lo he dado todo y no me queda nada Ni siquiera nos quedó París, ni siquiera la tarde de abril Ni siquiera los versos de la mañana, te lo he dado todo y no me queda nada Hago el inventario de los abrazos que no te di De todas esas noches que esperabas por mí Yo regresaba de madrugada, evitando la realidad Me dolía demasiado ver que aquel compromiso que un día empezamos había llegado al final Mi música es una manera de resiliencia, de que la resiliencia se haga en mí Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto estamos en un constante descubrimiento y búsqueda de lo que es intentar emocionar a la persona que nos sigue Y para mí la palabra resiliencia define a la perfección los 13 temas que componen este trabajo La emoción que ha predominado en este trabajo de resiliencia ha sido la felicidad y la satisfacción Hay canciones muy duras de emoción, de decepción, de tristeza, de rabia Pero en diferencia de otros trabajos que he tenido, la emoción predominante es la positividad y la felicidad Sí, en este disco podríamos decir que hay una nueva Diana Navarro Porque aunque no me olvido de dónde vengo y quién soy Y no me olvido de mis tradiciones y de mi música tradicional Sí es verdad que ya no soy la misma, ¿no? Incluso no soy la misma que hace 5 minutos Y eso se ha notado en mi evolución musical y personal Queríamos darle una vuelta a todo lo que habíamos hecho Trabajar con Boria Larcón, mi productora ha sido uno de los aciertos más grandes que me ha regalado la vida Y con Iñaki García, Carlos Vera y Paco Salazar Hemos hecho un trabajo extraordinario, con mucho mimo, sin ningún tipo de prejuicio Haciendo lo que nos dictaba el corazón Con todas esas maquetas que yo llevaba años haciendo Y con todas esas derivas, escribiendo Y después dándole forma para convertirlas en canción Y con la ayuda maravillosa de José Manuel Navarro De Antonio Martínez Ares y de mi queridísimo Domi del Postigo Que me han regalado parte de unas joyitas de estas letras Y la verdad que sí, es como una Diana Navarro 2.0 Como se suele decir, no es otra versión de mí Yo creo que es la mejor versión de mí Y así espero que la gente lo vea Y si es verdad que es mi disco más positivo, más vitalista Y aunque canto canciones nostálgicas como Ni siquiera nos quedó París La canto desde la alegría y desde la aceptación y la gratitud de haberlo vivido Yo creo que hay que agradecer lo que hemos vivido y seguir mirando al frente Pues de estos trece hijos que he tenido ahora Pues es, siempre digo lo mismo ¿Qué dedo te cortas que no te duela? Todas me encantan Y todas tienen su explicación, su momento Angelito de Canela es un canto a un amor incomprendido A una persona que no se da cuenta de que se está exponiendo Y está poniendo incluso su vida en peligro por vivir el amor de la manera más extrema Y después el perdón es un canto durísimo a la decepción Y a la traición y al dolor de un amor que se aprovechó del amor de otra persona Después yo me voy a querer Eres una necesidad de sanarse a sí mismo Y de decirse a uno mismo que no va a tolerar nada malo más en su vida Que todo lo que venga a partir de ahora va a ser bueno Después eres tú es un canto al amor verdadero Que existe Aunque a veces se acabe y después aparezca de otra manera Y siempre que apareces de la mejor de las maneras Después haz conmigo lo que quieras Es el descaro, enamorado de decir aquí estoy Haz conmigo lo que quieras Que no voy a tener ningún tipo de pudor Después Olivia Ovidia es un canto a todos los inmigrantes Que están levantando nuestro país Que están criando a nuestros hijos y cuidando a nuestros mayores En especial a una mujer que me ayudaba en Madrid a llevar la casa Y se llamaba Olivia Era de Bolivia Y me pidió ayuda para volver a su país Porque se puso muy malita y falleció Y es un homenaje que le hago a ella A todos esos mediodías Que hablábamos muchísimo de muchas cosas Es un homenaje a toda esa comunidad Después está Me amo y me acepto completamente Que es una canción para sanar corazones Para que la gente se mire al espejo Y diga Me amo y me acepto completamente Y quiero sacar la mejor versión de mi vida Y de mí Y puedo salir adelante Después desnuda vengo aquí Es un canto Un canto al nuevo amor Desde el desamor Desde enfrentarte a una nueva experiencia Porque ya te has dado cuenta de que lo otro terminó Pero todavía estás herida de muerte Pero decides dar un paso al frente Y seguir viviendo Y después la reina de occidente Que es un homenaje a toda la gente que ama independientemente del género que tenga Y una muy muy importante Y una muy muy importante que he tenido la suerte de escribir con Domi del Postigo Se llama Se llama Los niños no Y los niños son sagrados A veces las relaciones se utilizan como moneda de cambio para conseguir los intereses que cada uno crea Y no se dan cuenta del daño que les pueden hacer Los niños son un libro en blanco y tenemos la obligación de escribir cosas muy bellas Y los niños no Independientemente de que si los hombres o las mujeres No, se trata de personas que tengan conciencia Y que se den cuenta de que los niños son sagrados No sé si el dolor es siempre necesario para crear belleza Pero sí es verdad que nos sentimos empáticos con el dolor Porque cuando uno escucha por ejemplo la primera canción que me dio a conocer sola Mucha gente me venía y me decía Me he sentido muy identificado porque mi marido falleció Porque estoy sola y a veces la gente no me entiende Y entonces muchas almas se sienten comprendidas por esa canción Pero bueno, nos dividimos en personas que nos gusta lo melancólico y lo dramático Porque a mí me gusta mucho ser folcrónica como me gusta denominarme Que me lo puso mi amigo Quique de Folclórica Electrónica Y después hay gente que no le gusta nada escuchar el drama Y que le encanta escuchar lo bonito y lo feliz Y se hacen verdaderas obras de arte desde la felicidad Y bueno, yo creo que hay sitio para todo Y a mí me gusta el drama y me gusta la felicidad Así que estoy viviendo en esas dos corrientes No sé si el dolor es necesario para crear grandes cosas Pero a mí me ha funcionado en ciertos momentos Y he aprendido del dolor para convertirlo en felicidad Pues si pudiese hacer un disco de duetos más adelante Me encantaría con artistas como Alaska, Mónica Naranjo, Ana Belén Jorge Drexler Muchos que ya no están como nuestra queridísima Sara Montiel No sé, es que me gusta tanto la música Me gustan tanto los artistas Que me encantaría con todos Fíjate que hay, me gustaría con todos Pero si es verdad que en Resiliencia En un primer momento antes de darle forma a las canciones Yo se lo decía a Luz Casal que me encantaría con ella Y a Mónica Naranjo también Pero si es verdad que hay una canción que veo claramente con Alaska Y ojalá ella me conceda ese privilegio No sé si será así, ¿no? Pero si algún día pudiese hacer un disco de duetos Aunque no fuesen canciones mías Que fuesen joyas prestadas como dijo Niña Pastori Que también me apasiona No sé, es que habría muchísima gente Y gente con las que ya he cantado Como mi querido Pablo Alborán O María Dolores Pradera O Sergio Dalma A gente con las que no he cantado Que te digo yo Como Dani Martín O Beyoncé, ¿no? O Lady Gaga O Charles Aznavuc Ya que estamos aquí No sé, es que hay tanta gente que me gustaría A mí me gusta mucho la música Entonces no tengo prejuicios a la hora de elegir un dueto Me encanta He grabado con Mago de Oz Que me encanta Me he sacado mi lado más heavy Así que, no sé Me encantaría hacer duetos con todo el mundo Me encanta La última canción con la que he cerrado el disco Se llama La Reina de Occidente Que es un canto a todas esas personas Que viven el amor desde el respeto y desde la libertad Independientemente de la persona que amen Pero la última canción Digamos así Con la que cierro el ciclo ya De haberme casado conmigo misma Y de quererme Es una canción que se llama Me amo y me acepto completamente Esto puede parecer también como muy egocéntrico Pero cuando escuchéis la canción lo entenderéis Es una canción que está inspirada en una técnica De desprogramación de pensamientos negativos Y es una canción que tiene toda la intención De ayudar a la gente a sentirse mejor Y es una canción de las que más cariño le tengo del disco Porque está hecha para todo el mundo Con una frase en todos los idiomas Y la gente se volcó al hacer este tema Y yo creo que es una de las canciones Que más feliz me hace haber compuesto y haber cantado A mí me gustaría que resiliencia sirviese Para ayudar en un momento determinado A alguien que lo escuche A que se sienta mejor Es verdad que todos necesitamos un proceso Y que a veces no estamos preparados Para ver lo que en ese momento sería mejor para nosotros Y quizás ese es el aprendizaje El vivirlo y aprender de ello Resiliencia es una declaración de intenciones Me gustaría llegar al corazón de la gente Y que les hiciese sentir bien Que se sintiesen identificados O que les diese luz en ese momento Me encantaría Ni siquiera la tarde de abrir Ni siquiera los versos de la mañana Te lo he dado todo y no me queda nada Hasta la mañana No se veía Gracias por ver el video.